El pasado viernes en la tarde en Fátima de San Pedro, en Pérez de León, se generó un enfrentamiento entre quienes apoyan el proyecto eléctrico San Rafael y quienes están en contra. El hecho lo dio a conocer el Movimiento de Ríos Vivos de Costa Rica, quienes indican que todo ocurrió cuando se estaba en los preparativos para la marcha del 26 de noviembre en contra del proyecto. La agrupación denuncia la agresión que sufrió Rafael Ángel Abarca, defensor del río de 60 años de edad, por parte del dirigente Néstor Quirós, promotor del proyecto del PH San Rafael, quien al parecer se oponía a la colocación de una pancarta. Los hechos acontecieron dentro de la propiedad de William Campos, quien había pedido a Abarca y otros vecinos que colocaran una pancarta en su propiedad, con el fin de mostrar su rechazo al proyecto en ocasión de la inauguración de la plaza de fútbol en Fátima, a la cual asistirían representantes de la empresa. Según testigos, mientras se colocaba la pancarta, Quirós llegó al lugar y se inició entre Campos y él una confrontación dentro de la misma propiedad de Campos. En medio de la situación, Quirós agredió con una piedra a Rafael Ángel Abarca, quien fue trasladado al hospital donde lo suturaron con siete puntadas en la cabeza. Fátima a poner un rotulito ahí, de un vecino que tiene un cafetal, que es el dueño de la propiedad, llega el señor Néstor Quirós y tiene problemas con el dueño y se agarra. Luego el señor Néstor junto a la piedra me la tira a la cabeza y me rompe la cabeza. De ahí ya cogimos al hospital, en la flor roja. A Quirós se le detuvo y los ofendidos pusieron la denuncia en el organismo de investigación judicial y afirman que esos actos de violencia son producto de este proyecto que solo trae división en las comunidades de San Pedro. Por su parte, Néstor Quirós, dirigente del distrito de San Pedro, salió en su defensa tras las acusaciones que hace el movimiento de Ríos Vivos. Indicó que la tarde del viernes se presentó una discusión entre él y otro vecino, Julián Campos, y que en ese momento se involucró Rafael Ángel, quien al parecer le propinó una patada en el rostro, que le dejó el ojo prácticamente morado. En ese momento afirma que buscó defenderse y por ello le tiró la piedra a Rafael Ángel. Quirós indicó a ECN sus noticias que lo hizo en defensa propia, pues en el lugar había varias personas y no como se ha querido dar a entender. Además que ya interpuso una denuncia legal por el tema. A arruinarnos, como decimos los campesinos, la actividad que teníamos, a decir que los Juegos Distritales se suspendían y gracias a Dios fueron todo un éxito. Y sí, yo en el tema ya meramente del pleito, no puedo dar mucho detalle, pero no tengo nada que esconder. En este momento vengo saliendo de la corte, yo me vine como imputado de la comunidad, pero eso demostré que el agredido fui yo por un grupo de personas y a mí fue el que me agredieron con una patada. Y yo simplemente atiné a defenderme porque estaba solo contra ocho personas y donde el pleito inició en la calle y posteriormente ya caímos a un bajillo en una propiedad precisamente del dueño. Eso es una demanda que nos tiene un señor a la Asociación de Desarrollo porque hemos hecho un proyecto muy bonito, a él no le parece. Ese es el motivo por el cual yo peleé, mezclaron lo del proyecto hidroeléctrico que ya todos saben que tiene una viabilidad ambiental. El tema ahora será resuelto en los tribunales de justicia de Pérez Celedón.